El león cortó su raza, para hacerles una fiesta Todos llegaron temprano, ya no se molestaron Todo comenzó temprano, arriba del corazón Pero como a medianoche, cuando me puso rachos Andaba muy asustando, porque no estaba bravo Demostraba su cornello, andaba muy alterado De pronto lanzó un ruido, todo el mundo quedó tienso Le dijo hagan una fila, todos me darán un beso Pasarán uno por uno, y que nadie se me asombre Me tienen que dar un beso, donde rime con su nombre ¡Aro chiquitito! Besa mi rodilla Sorrillo, sorrillo Besame Regresa, regresa, maldito sorrillo Tienes que besarme, ¿qué pasa contigo? No puedo, señor En verdad le digo Quisiera besarlo Pero ahí no me animo No importa el olor Ese va contigo Pero el lugarcito Es un beso prohibido Pues te estás pensando Por si no sorrillo Me tiene de mano Besarme conmigo Música Báire rebanito Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir, gracias por ese apoyo! ¡Inice así! Si quieres comer Iwana, yo se la voy a agarrar Si quieres comer Iwana, yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que Iwana tan fea Mira cómo se menea Uy, 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 Iwana tan loca Mira cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Mira que ya se metió Una pobre Iwana verde le dijo a la colorada Una pobre Iwana verde le dijo a la colorada Vámonos para la sierra A pasar la temporada Vámonos para la sierra A pasar la temporada Uy, 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 que Iwana tan fea Mira cómo se menea Uy, 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 que Iwana tan loca Mira cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Mira que ya se me rió Uy, 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 que se mete al hoyo Mira que te apresures Si no, que la gracia te va a pasar A burlar toda la gente de todo Ya todos me dicen el soltero Ándale Mira para Silvino La gente de ella piensa lo peor Yo sí le digo, yo sí le digo Que si me voy a casar Pero primero, pero primero La vida quiero gozar Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero Una mujer en contra Quiero que tenga mucho dinero Para ya no trabajar ¡Sor! Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Esto ya se puso bueno Máhuachúrelo 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 Este es el Alcoco Aseco, compadrito Este es el Alcoco Aseco, compadrito Este es el Alcoco Aseco, compadrito Que chulada, que chulada, gracias Avanzamos por acá, tenemos saluditos A ver si alcanzamos a ver la letra